La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad hablar de mi estadía en el Apusito realmente es una historia muy larga. Mi estadía en el Apusito ha sido una experiencia, pero yo diría que una grata experiencia. A veces he pensado que el Apusito ha llegado a representar como mi segunda casa. Por todo el cúmulo de experiencias que hemos ganado acá, somos un equipo de trabajo, Pero tal vez lo más enriquecedor y el aprendizaje mayor ha sido los niños Y tal vez lo que hemos podido, no solamente yo, sino todos Dar la experiencia, un poco el conocimiento también Esta institución como vanguardista siempre estamos preparándonos cada día Porque una cosa es que uno se gradúe, pero otra es que uno esté actualizado Y eso es fundamental A las nuevas generaciones yo les diría que ejercen sus funciones, pero desde la vocación Porque cuando uno quiere lo que hace, entonces, bueno, siente un gran sentido de pertenencia Si no está vinculado el querer hacer, entonces empiezan a hacerse las cosas como por deber O porque gana un sueldo Pero cuando uno se compromete es cuando uno siente vocación y mucho cariño por lo que hace ¡Gracias! 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 ¡Gracias!